Pues sin duda alguna el hecho de que hoy se convierte en este equipo, ¿qué es lo que se llama? ¿Y todo para ustedes? Sí, sin duda que nosotros estamos felices, contentos con este cambio de estafeta de Andrés a Claudia. Nosotros con Andrés lo seguimos y lo vamos a seguir siguiendo. Y con Claudia tenemos una esperanza de que profundicemos y ampliemos, mantengamos y profundicemos la 4T, indudablemente. ¿Cuáles son los temas que desde su punto de vista deben de ser prioridad entre el ejecutivo y el legislativo ahora? Pues el entendimiento en el término de qué reformas constitucionales siguen para ver si las hacemos en este momento, en qué momento, y además que tengan posibilidad de tener sustento presupuestal desde este presupuesto que ya le toca a Claudia del 24 para el 25. Porque si no tienen sustento financiero presupuestario es muy difícil que cumplamos. Entonces también que veamos a mediano y largo plazo la sustentabilidad en todo lo que venimos haciendo. Y no hay duda de que el principal problema va a seguir siendo la desigualdad, mientras no la acabemos. Aunque ya avanzamos mucho, por primera estamos sacando a 9.5 millones de mexicanos de la pobreza, de 36. Entonces todavía seguimos ahí en esa lucha que esperemos que la 4T y si se puede en este diseño no nos quede ninguna mexicana ni mexicano en la pobreza. Gracias diputada. Estamos a la hora. Desde los 80 que empujamos para formar el partido, este sueño junto con el pro de Beto Anaya, que ahora lo hacemos realidad desde el 1 de julio de 2018 con Andrés y que sigue ahora con Claudia Chemman construyendo esta lucha por acabar con la desigualdad que venía generándose desde el modelo nacionalista, pero sobre todo con el modelo neoliberal, que nació el PT para combatir este modelo neoliberal y que ahora estamos cambiando de régimen y cambiando de modelo. Esa es la fuerza que tiene el PT y que le atinó políticamente a hacer un trabajo correcto. ¿La construcción de la agenda en los próximos años se consolidará con Claudia Chemman? Indudablemente, ahí por eso también nosotros fuimos muy precisos que estamos al 100% con Claudia y al 200% con el pueblo de México. No apoyaremos ni hemos apoyado hasta ahora ninguna reforma que vaya en contra del pueblo de México.